Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos del bonsai, allá donde os encontréis y a la hora que estéis viendo esto. Se me ha hecho de noche, sí señor. Y no solamente se me ha hecho de noche, sino que avecina tormenta. Sí, amigos, se me ha hecho de noche porque he estado en unos importantes viveros de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, grabando una pequeña exposición de bonsais que realiza el maestro Jerónimo Campoy con sus alumnos. Y así que dentro de poco os enseñaré el vídeo de esta pequeña mini exposición de bonsais de alumnos que están aprendiendo para que vosotros también os animéis. Podéis o hacer algún taller con algún maestro de bonsai o formar parte de alguna asociación, como si queréis la app, si queréis ambas cosas, es posible también, ¿vale? Y así aprenderéis poquito a poco y os daréis cuenta de que el mundo del bonsai parte desde cero y con humildad, trabajo y mucho corazón se consiguen las cosas, ¿vale? Muchas felicidades a los participantes, a esta exposición, que nunca me sale la palabra exposición. Muchos ánimos, seguid trabajando, tenéis unos arbolitos muy bonitos, muy coquetos, me ha gustado. Me gustará en un futuro seguir yendo a grabaros cuando vuestros árboles estén, la gran mayoría que he grabado estaban sin hojas, ¿vale? Árboles desnudos. Así que cuando esos árboles estén, no estén desnudos y luzcan sus mejores galas, también quiero estar allí, ¿vale? Así que seguid así, amigos, que lo estáis haciendo muy bien. Y como queréis saber quién ha sido el ganador del sorteo del bonsai, el ganador es Víctor Zamorita. Arroba, ya sabéis que no digo el final, ¿vale? Para que no tengamos problemas. Así que para ti, Víctor, muchas gracias por tus comentarios en el canal, por tus comentarios en Facebook, por compartir en las redes sociales, mis vídeos. Y a todos vosotros que habéis hecho comentarios en los vídeos, no vayáis a creer que no vale o que no sirve ya, porque sí. Tengo que deciros que ya somos casi 800, 800 amigos los que estamos en el canal de Mateo Bonsai. Quiero recordar que somos 700 ahora mismo, 793, por ahí. Así que cada vez queda menos para los mil. Y todos los que hayáis hecho comentarios y sigáis haciéndolo, o si todavía no lo habéis hecho, hacedlo porque automáticamente estaréis dentro del sorteo de los dos bonsais que vamos a regalar cuando seamos mil, mil suscriptores dentro del canal de Mateo Bonsai. Así que amigos, ten un poco de paciencia, porque ya mismo vamos a colgar el vídeo de esta pequeña exposición de amigos que están comenzando en el mundo del bonsai. Y que ya sabéis que para mí son igual de válidos que otros amigos que tienen más experiencia, mejores árboles, mejores entre comillas. Ya sabéis que yo las comillas siempre las utilizo. Porque un árbol que está hecho con el corazón, para mí es igual de válido. Así que en breve tendréis el vídeo para que veáis y para que os animéis. Al maestro Jerónimo Campoy, maestro, un placer conocerle, muchas gracias, que me ha regalado usted un forro volar muy bonito de nuestros amigos. Suerte, dentro del sorteo del bonsai o de los pre-bonsais que tenían, me ha tocado uno. Así que, muchas gracias, hasta otra chicos y nos vemos en el siguiente vídeo.